Para eso tenemos a nuestro columnista de investigación, Carlos Poe, que nos ha preparado un informe, un detallado informe de la situación en Palestina. Carlos Poe, te saludamos, te damos la bienvenida, y bueno, te escuchamos. Hola, buenas tardes Daniel, buenas tardes Javi, buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos y la Rebelde. Y bien, como vos lo planteabas recién Daniel, vamos a tratar de hacer una síntesis de lo que viene pasando últimamente alrededor de la cuestión del tema Palestina, desde la óptica, digamos, de la perspectiva que tratamos de mostrar nosotros, que no es justamente la que predomina en los grandes medios de comunicación de masas. Me regalás treinta, un minuto, me regalás que quiero, me parece importante, escribí algo sobre el terrorismo, y me parece que puede servir para encuadrar el análisis. Terrorismo. Ante la escalada de violencia suscitada en los últimos días, la muerte de tantos y tantos civiles palestinos israelíes, provocada por más de setenta años de ocupación y masacre contra el territorio palestino y su pueblo, y agravada por la coalición de gobierno neofascista encabezada por Benjamín Netayashu, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad reclama la necesidad y urgencia de restablecimiento del diálogo. Ah, no, me equivoqué. Bueno, este no era lo que quería leer, le puse mal el título, entonces lo digo cortito, cortito. Yo quiero puntualizar que hay, simplificando mucho, ¿no? Simplificando mucho. Hay tres corrientes políticos y ideológicas en el mundo. El liberalismo, el nacionalismo y el marxismo. La corriente política y ideológica que más utiliza el terrorismo, que más utiliza y masivamente es el liberalismo, que es la política en Occidente. Todo Occidente, Estados Unidos, la OTAN, Europa, digamos, lo que se llama Occidente, utiliza reiterada y sistemáticamente el terrorismo. Basta recordar las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, innecesarias, porque la guerra estaba terminada, que mataron de entrada 200.000 civiles. Se puede hacer una larga lista para atrás y se puede hacer una larga lista para adelante de acciones terroristas de Estados Unidos, la OTAN y Occidente. La segunda corriente que utiliza el terrorismo, pero mucho menor, mucho menor que el liberalismo, es el nacionalismo y generalmente como respuesta al terrorismo de Occidente, ahí encontramos el Medio Oriente, pero bueno, también en otros lugares del mundo. Y la corriente que menos utiliza el terrorismo, que algunos incluso debaten si es terrorismo o no, es el marxismo. El marxismo utiliza el ajusticiamiento de asesinos, connotados asesinos, torturadores, violadores, es decir, la peor lacra de la política terrible del liberalismo. Bueno, yo quiero para ubicar, porque dicen que Hezbollah es terrorista o no. Bueno, ubiquemos no en el mundo, esto hay un mundo, y sobre todo en Palestina, un mundo que está regido por el terrorismo occidental. Bueno, quería hacer esa aclaración, Carlos. Sí, sí, no, ni hablar, digamos, o sea, me parece que viene atinada la aclaración, porque, bueno, casualmente un poco rastreando en la historia de este conflicto, que como vos bien señalaste ahí, ya lleva más de 70 años, mucho más de 70 años, ¿no? En realidad, incluso podríamos decir que este conflicto comienza ya a la salida de la Primera Guerra Mundial, casi con la declaración de Balfour, que es cuando los ingleses empiezan ya en 1917 a andar este camino de la construcción, ¿no?, de un futuro Estado de Israel en lo que era, digamos, o sea, territorios que en aquel momento todavía pertenecían, digamos, o sea, al Imperio Otomano, pero que después de la guerra, ya en la década del XX, pasan, digamos, a estar bajo mandato británico, cuando las fuerzas, digamos, o sea, que ganaron la Primera Guerra Mundial se repartieron en el mundo, ¿no? O sea, surge como consecuencia de la guerra de reparto imperialista que se libró en la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Me parece que a partir de ahí, y bajo la dominación y la ocupación británica, que se va a extender, digamos, ya desde el 22 hasta el 47, ¿no?, o sea, que es cuando ya comienza, digamos, ya a plantearse las resoluciones que tienen que ver ya directamente con la conformación en el ámbito de Naciones Unidas, promovidas, además, también, digamos, por el Imperio Británico, ¿no?, y que ya en la década del 30 provocaron distinto tipo de movimientos porque durante esos 25 años de dominación británica, el territorio de Palestina comenzó a vivir una fuerte oleada de migración judía que se iba asentando, digamos, sobre los territorios de Palestina, y fundamentalmente, bueno, en aquel momento también, digamos, sea provocado por el éxodo que generaba, digamos, sea la presencia del fenómeno del nacionalsocialismo en Europa, ¿no?, y que de alguna manera alentaba la inmigración. Esto ya a fines de la década del 30 trae conflictos entre la población árabe y la población migrante y que se van a ver agravados cuando luego, con todas estas resoluciones que tendieron a dar la conformación a dos estados, ¿no?, uno, un Estado palestino y el otro, un Estado judío. Esas resoluciones que hacemos particularmente referencia, la resolución 181, en el año 48, digamos, sea, van a ser de alguna manera sobrepasadas porque el Estado de Israel, digamos, sea, declara, digamos, sea, su, proclama su independencia y nace, digamos, sea, como un Estado integrante de Naciones Unidas, cosa que no tiene, digamos, sea la contraparte, ¿no? O sea, y esto ya a partir de ahí comienza, podríamos plantear, digamos, sea, una innumerable cantidad de conflictos que se van a prolongar hasta nuestros días y que en general lo que han ido llevando es a que el Estado, digamos, sea, de Israel vaya desplazando mayoritariamente a la población palestina, vaya, digamos, sea, acercándola en lo que, bueno, muchos denominan, digamos, sea, como un campo de concentración a cielo abierto, digamos, sea, que es la franja de Gaza, ¿no? Y en lo cual esta política claramente lo único que tiende es a agravar más el conflicto que ya históricamente lleva más de siete décadas y que no tiene ningún tipo de resolución porque todas las resoluciones que se han tomado alrededor del conflicto en el marco de las Naciones Unidas no han sido de una aplicación concreta. Carlos, si nos dejás, vamos a la tanda de las siete y volvemos después de la tanda. Dale. Bueno, después de la tanda continuamos con el análisis de la situación en Palestina y que está a cargo de nuestro compañero y amigo Carlos Poe. Carlos, ¿no? Sí, Daniel. Bueno, un poco lo que veníamos hablando en el fin del bloque anterior era la cuestión esta un poco que tiene que ver con la historia, ¿no?, de este conflicto, largo conflicto, que ya lleva muchas décadas y que en realidad un poco la perspectiva desde lo que nosotros lo podemos visualizar me parece que tiene que ver con lo que está generando alrededor del mundo toda la cuestión palestina, ¿no? Y en donde esto va mucho más allá de las acciones de los gobiernos o de los estados o de las cuestiones que se discuten dentro del marco, digamos, sea del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que hemos podido observar en las últimas semanas, ¿no?, y que son verdaderamente, me parece, alentadoras en un momento como el que está viviendo la humanidad. Dado que, como hemos podido observar, en muchísimas ciudades, en distintas partes del mundo, los pueblos se manifiestan a favor, digamos sea, de la causa palestina, se manifiestan, digamos sea, a favor, digamos sea, del cese al fuego, de permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, cosa que obviamente es resistida por los estados, ¿no? O sea, veamos, ¿no?, la contradicción. Por un lado, los pueblos luchando y pidiendo, digamos sea, por la paz, la ayuda humanitaria y por tratar, digamos sea, de resolver esta situación, pero, por otro lado, esos estados, en las discusiones que se dan en el Consejo de Seguridad, se manifiestan de una manera ambigua. Y lo digo concretamente porque durante la semana pasada hubo presentaciones que se hicieron alrededor de proyectos de resolución, uno promovido por la Federación Rusa, que planteaba la cuestión del tema de llegar, digamos sea, a un cese total, digamos sea, del fuego y volver nuevamente a traer la discusión de las resoluciones incumplidas por parte de Naciones Unidas con respecto a la cuestión de los dos estados, la existencia de dos estados, ¿no? Cosa que además, cuando se planteó, eso fue vetado en el Consejo de Seguridad por Estados Unidos, por los representantes del Reino Unido, por los representantes de Francia y por los representantes de Japón. Bueno, la excusa fue que la resolución que había planteado la Federación Rusa no tenía ningún tipo, digamos sea, de condena hacia el accionar, digamos sea, de jamás, ¿no? El accionar al cual Occidente, como vos bien hacías referencia en la definición que dabas, ¿no? No, cataloga como terrorista. La cuestión es que al día siguiente, a las 48 horas después, nuevamente otro grupo de estados vuelve a promover una acción en este sentido para tratar de ver, digamos sea, de buscar una salida diplomática y en ella tuvo una gran participación nuestra hermana República de Brasil, en la cual se incluye, por ejemplo, en la declaración, una condena, digamos sea, hacia el accionar de jamás en el inicio de lo que es la operación que se ha dado en llamar como tormenta al AXA, ¿no? Y también, bueno, nuevamente ahí se reitera y se pide por el cese del fuego, por permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, ¿no? Bueno, por todo lo que tiene que ver con tratar de buscar una resolución al conflicto y nuevamente esto fue vetado y en esta oportunidad fue vetado directamente solamente por los representantes de Estados Unidos. En nuestro país, en la Argentina, también el pueblo se ha manifestado, ¿no? El gobierno se manifiesta de una determinada forma, ¿no? Mostrando su solidaridad con el Estado de Israel, no haciendo muy explícita, digamos sea, una cuestión. Por ejemplo, no ha demostrado la misma manifestación de preocupación para, digamos sea, tratar de resolver la cuestión de los ciudadanos palestinos, como sí lo ha hecho, por ejemplo, con los ciudadanos argentinos de origen israelí. Y también lo hemos visto en que por parte de las organizaciones del pueblo, el 19 de octubre, de la semana pasada, hubo una movilización en Buenos Aires, como tantas otras que se han dado a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, para apoyar la causa palestina y que en el caso concreto en Buenos Aires se manifestaron haciendo llegar la solidaridad del pueblo argentino hacia la embajada palestina, ¿no? En Buenos Aires. Estas cuestiones nos hacen pensar que evidentemente en esta dinámica que se está dando de un mundo multilateral que está, que es, como podríamos decir citándolo a Gramsci, lo nuevo que no termina de nacer frente a lo que es la política de agresión del imperialismo, en este caso, digamos sea, encabezado por Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña, y seguido con una posición bastante, bastante lastimosa por parte de la Unión Europea, ¿no? Que en esto tiene un paralelismo con lo que está haciendo, digamos sea, la Unión Europea con respecto al tema del problema de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? En donde ese seguidismo lo único que está haciendo es prolongar la agonía de eso viejo que no termina de morir, ¿no? Y que es ese mundo unipolar que encabeza Estados Unidos y que claramente, digamos sea, está en una encrucijada y que se está viendo ya que, por ejemplo, bueno, en estos casos, tanto en lo que tiene que ver con la cuestión de Ucrania como también lo que tiene que ver ahora con el nuevo frente que se abre en Medio Oriente, va a traer mayores problemas que fueron manifiestos en Estados Unidos la semana pasada cuando pudimos ver una parte, digamos sea, de los judíos no sionistas de Estados Unidos, que son una gran cantidad en Estados Unidos. Además, tenemos que aclarar esto también, ¿no? O sea, que dentro de la población judía hay mucha población judía no sionista que está en contra, digamos sea, del Estado de Israel, ¿no? Y de la política terrorista, digamos sea, que lleva adelante este Estado de Israel con la población palestina. Y se manifestaron en Estados Unidos tomando y exigiendo que Estados Unidos no apoye, digamos sea, las acciones que lleva adelante Israel y mucho menos, digamos sea, que le provea de armas, munición y encima, bueno, llevar efectivos como están llevando frente a una situación de escalada que se pueda llegar a dar fundamentalmente con otros países en la región, ¿no? Carpo, tratando de comunicarnos con Horacio Robelli, tenemos algunas preguntas para hacerle, pero mientras logramos la comunicación me gustaría leer algo que tiene que ver con lo que estabas diciendo vos, que hay muchos judíos que no son sionistas. Por ejemplo, en este caso, vamos a leer la declaración del Partido Comunista de Israel. Son judíos los miembros del Partido Comunista de Israel. Me río porque parece que todos los judíos fueran monolíticamente sionistas. El Partido Comunista de Israel declara, los crímenes de gobierno fascista israelí destinados a sostener la ocupación están conduciendo a una guerra regional. Tenemos que detener esta escalada. En estos tiempos difíciles, repetimos nuestra condena inequívoca de cualquier ataque contra civiles inocentes e instamos a todas las partes a detener a los civiles en el ciclo de violencia. Enviamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas de la ocupación, tanto árabes como judías. El Partido Comunista de Israel responsabiliza al gobierno fascista de Israel por la escalada intensamente peligrosa de las últimas horas, que se ha cobrado la vida de muchos civiles inocentes. La semana pasada, esta es del 7 de octubre, colonos apoyados por el gobierno causaron estragos en los territorios ocupados, profanando al Aqsa y llevando a cabo pogroms en las calles de Uguara. Desde esta mañana hemos sido testigos de una grave escalada de hostilidades que corre el riesgo de convertirse en una guerra regional. La amenaza de tal guerra ha sido alimentada persistentemente por las acciones de este gobierno de derecha desde el primer día. Los acontecimientos de hoy indican que la peligrosa dirección de Natalia Shaw y sus socios gubernamentales están dando en toda la región. Destacamos que es imposible gestionar el conflicto, gestionar entre comillas, o resolverlo militarmente. Solo hay una solución, luchar para poner fin a la ocupación y reconocer los derechos legítimos del pueblo palestino y sus justificadas demandas. Poner fin a la ocupación e insistir en una paz justa es el claro interés de ambos pueblos. El Partido Comunista advierte que el gobierno de Natalia Shaw está aprovechando los acontecimientos para lanzar un ataque de venganza contra la franja de Gaza y pide a la comunidad internacional que intervenga inmediatamente para silenciar los tambores de guerra e iniciar una solución pacífica. El Partido Comunista está preparando una posible acción de represalia contra ciudadanos palestinos en Israel, especialmente aquellos que viven en las ciudades conjuntas y en las aldeas no reconocidas de Al-Nakab y Neheb. Estos últimos han pasado pagado un alto precio por la negligencia con la que el Estado los trata. En esta realidad, las fuerzas sensatas de Israel, tanto judías como árabes, deben tener una voz clara contra cualquier intento de iniciar, de incitar a la violencia contra grupos o de tomar la justicia por su mano propia. Debemos promover actividades conjuntas que luchen por una vida normativa, sin ocupación, discriminación o superioridad étnica. Debemos luchar por la paz, la igualdad y la verdadera democracia para todos. Comité de Relaciones Internacionales, Partido Comunista de Israel. Daniel, ahí tenés una demostración más de cómo la situación no es monolítica, por más que desde Occidente se pretenda, digamos, demostrar una visión monolítica respecto a la cuestión. Queda claro que eso no es así y además, digamos, sea también, bueno, lo que en ese comunicado se destacaba, lo que es la violencia que se venía viviendo en los meses previos, digamos, sea, a que jamás lanzara, digamos, sea, esta operación militar el 7 de octubre y que incluso para eso yo recomiendo una nota, digamos, sea, que hizo, publicó Franco Bifo Berardi que se llama Ojo por Ojo y el Mundo está Ciego que la pueden buscar a través del diario Página 12 o directamente, digamos, sea, verla a través del portal del Lobo Suelto que muestra claramente el nivel de opresión en la cual vive el pueblo palestino todos los días del año. Carlos, hemos logrado la comunicación con Horacio Robelli creo que hemos tratado ampliamente el tema, la situación en el territorio internacional del pueblo palestino y continuaremos analizando esta situación. Muchas gracias por tu participación en Todos los Fuegos. Gracias y un abrazo para todos. Allá, compañeros.